Como ya lo habíamos informado y ustedes habían hecho imágenes inclusive, luego de esa reunión de coordinación empezamos a hacer los deberes. O sea, tenemos que hacer algunos deberes para que la empresa pueda hacer las instalaciones. Va todo corriendo bien, esperamos que en el menor tiempo posible podamos tener esa herramienta tan importante para la seguridad pública. ¿Qué tareas concretamente están realizando por estas horas? Bueno, en este momento se está preparando idiliciamente toda la estructura a los efectos de que se puedan hacer las instalaciones. Estamos agrandando el CCU a los efectos de que tengamos un conjunto de dependencias que de esa forma puedan trabajar coordinadamente y atender mejor al servicio. Además, ¿requiere también por parte de, por ejemplo, mantenimiento de árboles, cortar podas y demás para una mejor visualización en algunos casos? Sí, tenemos un excelente trabajo de la Intendencia, por eso en forma conjunta y en forma coordinada con las demás instituciones, con la Intendencia, con Antel, con UTE, con la empresa y con nosotros mismos, vamos a llegar con éxito a la instalación de esa herramienta y después veremos los frutos que vamos a obtener en cuanto a las imágenes, en cuanto a los elementos de prueba que se puedan establecer a través del sistema. Y bueno, en todos lados ha dado muy buen resultado y esperemos que acá también ocurra lo mismo. ¿Manejan algún plazo ya para que estén instalados? No, los plazos los maneja la empresa, porque como bien sabemos se ha ido haciendo todas las instalaciones en el país. Ahora primero en la jefatura de frontera con Brasil y bueno, ahora se vienen las instalaciones para Colonia, para Soriano y para Fraiventos.